Autoridades policiales confirmaron la aprehensión del padre de la víctima en el caso de presunta trata y tráfico de personas que involucra al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Sin embargo, los abogados del exmandatario indicaron que aún no recibieron una orden de aprehensión contra su defendido y sus seguidores permanecen en vigilia en la región del Chapare, donde él sigue cumpliendo sus actividades. Hasta este momento no se sabe cuál es la realidad sobre la persecución política contra el hermano Evo Morales, pero de calco está él muy tranquilo porque sabe que es inocente. Opositores piden que la justicia actúe oportunamente y también se eviten bloqueos que afectan al país. Hemos solicitado alerta migratoria no simplemente para Evo Morales, para absolutamente todos los implicados. Por otro lado, el martes una mujer denunció al presidente Luis Arce por un presunto acoso y abuso de poder. El mandatario aún no se pronunció al respecto. Para la politóloga María Teresa Segada, este contexto devela una falta de ética y un fuerte descrédito de la política boliviana. Hemos alcanzado un nivel de degradación política muy grande en el país. Responde a este duro momento de decisión de quién va a ser el candidato o quién va a ganar en esta pulseta de poder del MAS. En ese marco está sucediendo todo esto. Analistas y opositores consideran que estas denuncias tendrán un efecto negativo en el partido oficialista, pero también reprochan que genere incertidumbre social y una mala imagen internacional para el país. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia. Fabiola Chambi, Voz América, Voz América, Voz América. ¡Gracias por ver el video!